El maquillaje es una parte integral del día a día de muchas mujeres y hombres, no sólo como una herramienta de autoexpresión y confianza, sino también como una industria en constante crecimiento. Está presente en nuestras vidas, en nuestras rutinas diarias, en nuestras celebraciones y en nuestras expresiones personales. Y más allá de su uso personal, el maquillaje ofrece una amplia gama de oportunidades de negocio, desde la creación de productos y servicios hasta la educación y el marketing. Es hora de explorar cómo podemos aprovechar esta pasión para crear un negocio exitoso. Es por eso que te presentaré una variedad de opciones emocionantes para aquellos que deseen convertir su pasión por el maquillaje en un negocio lucrativo. La venta de maquillaje es un negocio que implica la compra de productos al por mayor y su posterior venta al detalle en tiendas físicas o en línea. Para iniciar en este negocio es necesario investigar y seleccionar las marcas y productos que se desean vender, establecer relaciones con proveedores y distribuidores y crear un plan de marketing y promoción para atraer clientes. La tienda puede ser física o en línea y es importante considerar la logística de almacenamiento y envío de productos. Además, es fundamental mantenerse actualizado sobre las tendencias y lanzamientos de nuevos productos para ofrecer una variedad de opciones a los clientes. Los servicios de maquillaje implican la contratación de maquilladoras freelance o la creación de un equipo de maquilladoras para ofrecer servicios de maquillaje para eventos, fotos, videos, etc. Para iniciar este negocio es necesario identificar el nicho de mercado que se desea atender, crear un portafolio de servicios y precios y establecer una red de contactos y promoción para atraer clientes. Es importante considerar la calidad de los productos y herramientas utilizados, así como la habilidad y experiencia de las maquilladoras. Además, es fundamental mantener una buena comunicación con los clientes para entender sus necesidades y preferencias. La creación de una marca de productos de maquillaje implica el desarrollo y venta de productos bajo una marca propia. Para iniciar este negocio es necesario investigar y desarrollar fórmulas y productos únicos y de alta calidad, crear una identidad de marca y packaging atractivo y establecer un plan de marketing y promoción para lanzar la marca. Sin embargo, este proceso no tiene que ser tan difícil como suena. Existen empresas chinas que ofrecen servicios de creación de marcas, llave en mano. Incluye la selección de envases, fórmulas ya existentes y envío de muestras para pruebas y modificaciones. Esto permite a los emprendedores lanzar su propia marca de maquillaje con facilidad y eficiencia. Es importante considerar la regulación y seguridad de los productos, así como la competencia en el mercado y mantener una buena relación con los proveedores y distribuidores para asegurar la calidad y entrega de los productos. Al investigar y seleccionar cuidadosamente a la empresa proveedora, los emprendedores pueden asegurarse de que su marca de maquillaje sea de alta calidad y segura para sus clientes. Los cursos y capacitación en maquillaje implican la impartición de conocimientos y habilidades en técnicas de maquillaje para personas interesadas en aprender. Para iniciar este negocio es necesario crear un plan de contenido y estructura de cursos, contratar instructores o maquilladoras experimentadas y establecer un plan de marketing y promoción para atraer estudiantes. Es importante considerar la calidad de los materiales y herramientas utilizados, así como la habilidad y experiencia de los instructores. Además, es fundamental mantener una buena comunicación con los estudiantes para entender sus necesidades y preferencias. Se pueden ofrecer cursos especializados en cada estilo de maquillaje, como maquillaje social, maquillaje de novia, maquillaje de efectos especiales, automaquillaje, maquillaje de alta definición, maquillaje de fantasía, maquillaje artístico, entre otros. Esto permite a los estudiantes elegir el área que más les interese y profundizar en ella. Además, es recomendable ofrecer cursos por niveles de conocimiento previo, desde el básico hasta el avanzado, para que los estudiantes puedan elegir el nivel que mejor se adapte a sus necesidades y habilidades. El blogging o ser influencer en redes sociales implica la creación de contenido y promoción de productos de maquillaje en plataformas como Instagram, YouTube, TikTok, etc. Para iniciar este negocio es necesario crear un plan de contenido y estrategia de marketing, establecer una presencia en redes sociales y, una vez que tengas una comunidad, colaborar con marcas y otros influencers será una excelente oportunidad. Es importante considerar la calidad del contenido, la consistencia en la publicación y la interacción con los seguidores. Además, es fundamental mantenerse actualizados sobre las tendencias y lanzamientos de nuevos productos para ofrecer contenido relevante y atractivo. El diseño y venta de herramientas de maquillaje implica la creación y venta de pinceles, brochas, esponjas, esponjas, etc. Para iniciar este negocio es necesario investigar y desarrollar diseños y materiales de alta calidad, crear un plan de marketing y promoción y establecer un sitio web o presencia en redes sociales para vender los productos. Es importante considerar la calidad de los materiales, la funcionalidad de las herramientas y la competencia en el mercado. Al igual que la manufactura de maquillaje es posible aprovechar servicios de creación de marcas llave en mano para simplificar el proceso. Es fundamental mantener una buena relación con los proveedores y distribuidores para asegurar la calidad y entrega de los productos. Los servicios de consultoría de maquillaje implican el asesoramiento a personas o empresas sobre tendencias, productos y técnicas de maquillaje. Para iniciar este negocio es necesario establecer una red de contactos y promoción para atraer clientes, crear un plan de servicios, precios y mantenerse actualizado sobre las tendencias y lanzamientos de nuevos productos. Es importante considerar la calidad del asesoramiento, la confidencialidad con los clientes y la transparencia en la promoción de productos. Además, es fundamental mantener una buena comunicación con los clientes para entender sus necesidades y preferencias. Cada una de estas opciones requiere una comprensión profunda de las necesidades y preferencias de los clientes, así como una pasión por la belleza y la creatividad. Ahora que hemos explorado las diferentes opciones de negocio, es momento de sumergirnos en el mundo de los estilos de maquillaje. Número 1. El maquillaje social es un estilo natural y sutil que busca resaltar la belleza diaria. Se enfoca en mejorar la apariencia sin llamar la atención. Número 2. El maquillaje de novias es un estilo clásico y elegante que busca resaltar la belleza de la novia en su día especial. Se enfoca en crear un look sofisticado y duradero. Número 3. El maquillaje de efectos especiales es un estilo creativo y artístico que busca transformar la apariencia de una persona en una caracterización específica. Se utiliza en cine, teatro y eventos temáticos. Número 4. El automaquillaje es un estilo práctico y personal que busca enseñar a las personas a maquillarse ellas mismas. Se enfoca en técnicas sencillas y productos adecuados para cada tipo de piel. Número 5. El maquillaje de alta definición es un estilo precioso y detallado que busca crear un look impecable y sin perfecciones. Se utiliza en fotografía y eventos especiales. Número 6. El maquillaje de fantasía es un estilo creativo y artístico que busca transformar la apariencia de una persona en una caracterización fantástica. Se utiliza en eventos temáticos y cosplay. Número 7. El maquillaje artístico es un estilo innovador y expresivo que busca crear obras de arte en el rostro. Se utiliza en desfiles de moda y eventos artísticos. Recuerda que cada estilo de maquillaje tiene sus propias técnicas y productos específicos y es importante conocerlos para lograr el look deseado. Sin duda, el mundo del maquillaje ofrece muchísimas opciones de negocios, por lo que hay un sinfín de oportunidades para emprendedores y apasionados de la belleza. ¿Cuál de estas ideas de negocio te parece más atractiva? Si quieres que profundicemos más en alguno de estos negocios, dímelo en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, así te enterarás de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!